22 días de este el primer mes de el año 2021, 22 días de este pues mes difícil, de este mes complicado y preocupante al igual como ha iniciado por supuesto pues el año. Un mes y año que pues haciendo un comparativo con el 2020 es igual, está y sigue igual en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas de educación, en temas de salud, pues no se diga querido Vitorio. Y por supuesto, en temas de corrupción e inseguridad, es la misma situación. La situación es cada vez más difícil. Los grupos criminales haciendo de las suyas, los grupos criminales imponiendo su propia ley, los grupos criminales disfrazándose incluso de personas buenas, de personas de bien, así como usted lo escucha. Los grupos criminales luego autodenominándose autodefensas. Y allí los ven, y allí se ven, en barricadas, en los convoys, con armas letales, con armas que ni el propio ejército, ni las propias fuerzas armadas pues luego tienen. Hablando del Barret Calibre 50, esta arma que tiene un alcance, fíjese, y de penetración. De cualquier tipo de blindaje, de hasta dos kilómetros, desde dos kilómetros todavía, penetra cualquier tipo de blindaje. Armas que traen también, de los llamados bastones, son unas armas que utilizan para tumbar aviones, para tumbar helicópteros y demás. Esas armas, ese tipo de armas tienen los supuestos autodefensas, imagínense nada más, en el estado de Michoacán. Y no son más que los propios cárteles que operan en el estado de Michoacán, por ejemplo. Y además, luego traen también los camiones blindados de manera artesanal, que son los conocidos monstruos. Así, los monstruos que traen para un lado y para otro, y que les denominan ellos barricadas móviles. El supuesto pueblo, dicen ellos, que son los que están y se han levantado en armas. Los que están en las barricadas, los que traen y, pues, cuidan, según ellos, de sus pueblos, de sus comunidades. Así, como usted lo escucha. Y atrás, por supuesto, siempre la realidad, la realidad de esto, son los grupos criminales que se han estado enfrentando en últimas fechas. Entonces, por un lado, cárteles unidos, en la cual lo conforman Viagras, familia Michoacana, caballeros templarios, blancos de Troya y otros en sí. Los de Tepalcatepec, por supuesto, la gente del abuelo Farías. Así, como usted lo escucha. Y, por el otro lado, porque también del lado enemigo, también ya tienen sus grupos de autodefensas. Así, como usted lo escucha. Así se disfrazan y así ellos siguen operando y siguen haciendo de las suyas. Siguen extorsionando a la sociedad. Siguen extorsionando a los habitantes, a la gente de bien. A la gente que, pues, trabaja, de verdad. La gente que todos los días se levanta, como luego dicen ellos mismos, de sol a sol. Los propios agricultores que trabajan, ¿sí? De sol a sol. Los agricultores, los productores de limón y todos los productores del tema agrícola de la región de Tierra Caliente. A quienes los obligan a que tienen que entrarle con el mocho. O sea, la extorsión, esto sin agregar, sin contar, los secuestros, los robos que se dan de manera constante, que luego les quitan sus vehículos. Porque los vehículos que utilizan los criminales son vehículos robados. Son vehículos, de verdad, que se han robado en diferentes lugares. El resto de vehículos que incluso luego son asegurados a los criminales son, pues, valga, con antecedentes, con denuncias, con reportes de robo en diferentes puntos del territorio michoacano e incluso de nuestro país. Y así, la autoridad lo sabe, el gobierno sabe cómo y de qué hacen de todos estos hechos que le comento tiene conocimiento. Pero nunca habla, nunca ve, nunca escucha, ni siquiera a los propios habitantes cuando estos exigen justicia y seguridad. De verdad, es triste y lamentable, pero es una realidad. Por supuesto, el gobierno habla de su propia realidad y hablando del propio gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Él siempre, sus discursos son alegres, sus discursos son de cifras amables, de cifras agradables. Cuando, en la realidad, la realidad es otra, como se lo comento. Así, así de simple. Triste y lamentable, pero así son las cosas. El propio gobierno federal incluso, sin tampoco hacer mucho en el estado. El presidente de la República hace poco, hace unos días, vino o llegó al estado de Michoacán a inaugurar cuarteles, más cuarteles de la Guardia Nacional. Elementos de la Guardia Nacional que luego, de verdad, ni siquiera pueden actuar, que ni siquiera pueden cumplir con lo que les mandata la propia ley. Porque ellos mismos lo dicen, tienen el miedo a que también los metan luego a la cárcel. Y ellos mismos dicen que luego tienen más derechos los propios criminales que ellos. Porque en muchas de las ocasiones, los elementos van a la cárcel por el abuso, por, demás, en contra de los propios criminales al ser detenidos. Así, así como usted lo escucha. Y por eso a veces prefieren, pues también, hacerse de la vista gorda o simplemente también por la falta de coordinación como lo hay o no la hay en el estado de Michoacán. La falta de coordinación que hasta ahora se habla de ello. La falta de coordinación que hasta ahora se dice se va a comenzar a trabajar de esa manera. Porque de verdad, en Michoacán nunca ha existido la coordinación, nunca ha habido acuerdos bien para combatir la delincuencia.